Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! Esta zona está restringida Si no quiero luchar, debo esconderme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se te acaba la muerte, mis dios! ¡Suscríbete al canal! Tendré cuidado para que no me vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!